¿Qué tal amigos? En este video voy a estar renovando mi bici con la que actualmente voy a estar montando y pues bueno, ya tengo algunas piedras seleccionadas de aquí de Vimex Poser voy a, digamos que, a reutilizar estas partes que vienen a mis palancas que son unas palancas Profile con un eje de 19 milímetros de titanio con tornillos de titanio y con los conitos de aluminio porque acuérdense, o quien no ha tenido titanio, titanio con titanio, se pega así que abusados, muchos también se les ha pegado estas si vas a tener una, no sabes mucho de esto de titanio si le vas a poner también aquí tuercas de titanio abusado que luego se pegan y esas están muy difíciles de sacar, por lo cual ya salen siempre dañadas y los conitos de acá de titanio no son recomendables, siempre de aluminio bueno, esas son unas palancas que voy a estar reutilizando antes las tenía en una BMX, pero ahorita de nuevo las voy a estar utilizando ya que es un lío siempre estar encontrando platos como estos para este tipo de palancas esas palancas si las encuentras normalmente de uso de medio cachete, como le dicen por ahí esas palancas la neta no son recomendables comprarlas de uso ninguna palanca Profile es recomendable comprarla de uso ya que normalmente siempre tienen mucho juego y vas a batallar con ellas muchísimo solo por traer una palanca Profile no vale la pena que tengas demasiado juego si las vas a comprar de nuevas que te asesoren exactamente bien para saber que eje le vas a poner que grasa vas a usar para que no las barras y no en un futuro tengas un tornadero voy a estar reutilizando una masa Profile, actualmente pues es el que hay ¿no? si hubiera de otro color pues vaya lo pintamos, si hubiéramos tenido tiempo vaya se restaura para hacer de otro color pero pues eso salió improvisado, no pensaba que fuéramos a regresar a montar tan fácil y tan rápido es una masa Profile C-Coaster, izquierda, drive de titanio, eje de titanio, nueve tiempos y trae un eje el más más largo que existe de Profile de titanio para poderle meter 4 pegs y te tengas buena rosca para poder sujetarlo voy a estar reciclando también mi guardia, reutilizando mi guardia Profile esta la he tenido como aproximadamente unos 3-4 años me gusta demasiado porque no te ocupa peso, es lo más importante bueno si nada más lo que pesa la guardia pero no te ocupa un adaptador más vaya como un, si, un nombre lo estoy diciendo, un adaptador ¿no? nada más agarras, clavas y fin unos pedales animal, están en excelente estado de hecho por lugar siempre estoy acostumbrado a usar un pedal muy muy chiquito pero en esta ocasión no hay, es difícil encontrarlos así que bueno, vamos a estar utilizando unos pedales animal de poste, voy a estar utilizando un poste que anteriormente traían una de mis bicis es un poste animal, jump off, lo voy a usar a la vez así, unos tornillos de titanio que son de Profile la misma cuerda de este poste E, nada más este poste animal es compatible con la cuerda de Profile para poder poner este tipo de tornillos de titanio no tiene tantos hoyos, no tiene tantas perforaciones es un poquito pesado pero bueno, el chiste de ahorita es que voy a estar retomando esto de andar en la bici y mi objetivo es hacer una bici lo más ligera que pueda pero también lo más segura posible ya que al estar practicando los trucos que llevo tiempo sin hacerlos tenemos que tener toda la seguridad en nuestra bicicleta voy a estar también reutilizando mis baleros de titanio que son del telescopio estos son de la marca King, son de titanio ambos, hasta incluso la tapita, la coronita los tengo porque aparte de que son más ligeros de lo normal este, vaya, funcionan muy muy bien hasta el día de hoy no tenía problemas y siempre yo tenía problemas con los baleros siempre los terminaba partiendo, partiendo, partiendo y bueno, hasta ahorita llevo afortunadamente muchos años con estos baleros y no les he hecho nada voy a estar también reutilizando unos pecs King que son el modelo OG pecs de King y voy a estar también reutilizando mi tubo ese es un combo es un combo subrosa esto porque es muy ligero y trae la posición que a mi me gusta casi siempre que queden los asientos ni tan arriba ni tan abajo, quedan en una posición media así que con esto voy a comenzar a rearmar la bici que voy a estar utilizando actualmente así que bueno, vámonos tendidos con la siguiente parte no sé por dónde empezar ya tenía yo previamente seleccionado el cuadro que iba a usar de hecho, pues hay varios cuadros de este tipo este me gusta mucho y ya lo he usado anteriormente de hecho este cuadro lo he traído, creo, tres veces desde su primera generación que lo sacaron pero en esta ocasión quiero hacer otros tipos de trucos y quiero hacer que la bici mantenga un peso equilibriado así que por eso estoy haciendo una selección de piezas digamos minuciosa para poder así lograr el peso deseado en esta bicicleta, va mi cuadro King, que es cut, es 20 y de aquí nos vamos a pasar a las tazas voy a ver qué etapa de estas es la que queda perfecta con la medida que necesito y también con el peso que requiere ya que no es el mismo peso de esta que esta, va muchos dirán que sí, muchos dirán que no pero mira, voy a dar un ejemplo en cómo incluso una tapita el más mínimo detalle es demasiado, demasiado importante claro, si quieres lograr ciertos objetivos, va seis va así que si vamos haciendo eso desde un inicio podemos alcanzar nuestra meta ahora vamos a irnos con la tijera con la tijera ya le había echado el ojo realmente es una tijera no me gusta tanto por la marca realmente no soy muy fan de esta marca pero sí soy fan del Rider así que tanto también por eso tanto por otras cosas me gustó mucho el peso y el diseño el diseño de la tijera está así si se dan cuenta demasiado delgadito y lo va a hacer más afinado a la bici que quiero hacer hacia el diseño de la bici que quiero hacer y hacia más que nada el peso que quiero conseguir esta es una demolición de Kevin Peraza en 24 milímetros en color blanco y el manubrio pues obviamente voy a agarrar el mismo ya tenemos manubrio tijera ya tenemos el papelero ya tenemos el poste puños puños no tengo los puños usados porque me gusta usar puños usados pero por acá dejaron alguien solo porque ya no tienen su empaque dejaron esta chulada ahí abandonada y lástima de estos porque van a salir hasta como por diciembre otra vez así que de todos los que hay ahí esos son los únicos que encontramos nada más quedan otros por allá de estos son mis favoritos ahora solo nos faltan unos unos valeros mid y para eso tengo una suerte de que hace unos días llegaron valeros y llegaron valeros mid 19 milímetros de animal no es cosa del otro mundo es un valero exactamente igual realmente no crean que porque es animal son más mejor calidad exactamente igual que algunos Kenley que cualquier otra marca no más a ver voy a cambiar la marca el huevo de la procedencia obviamente que si ya te quieres ir a palabras mayores pues bueno ya quieres buscar unos valeros de estos para centro mid 19 especialmente si los hay pero son muy costosos y realmente difíciles de conseguir estas tapas son muy buenas ya que estas tapas son plástico con aluminio reducen el peso y bueno ahorita lo que queremos es quitar el peso a la bike listo ya tenemos aquí casi todo completo tenemos los pedales la cadena voy a reutilizar mi cadena realmente esta cadena ya la he tenido por bastante tiempo no está rota no está vencida porque no sé de pegarle mucho o sea de golpear la cadena en un riel o algo así no me gusta caerle normalmente siempre antes de golpear la cadena siempre trato de bajar el pie pero hay ocasiones que no se puede se le rompe la cadena esta está en buen estado así que vamos a utilizarla también voy a verificar que la medida de acá atrás y cierto no no vamos a poder utilizar mi cadena porque esa ya está recortada para un plato de 23 tiempos y voy a poner un plato de 25 tiempos y hablando de platos en donde habrá quedado el plato que iba a utilizar un profile este es un plato profile spline de 19 milímetros de aquí como les comentaba este es especial para que entre al astriado de aquí si no trae el astriado de aquí este plato pues no sería inútil poderlo sujetar vaya se va a resbalar y desafortunadamente no hay ninguna vamos a utilizar una animal 710 ya que para mi es la cadena más segura que hay la verdad ambas tienen sus ventajas por así decirlo para mi esta es más ligera y aguantan exactamente igual ambas nada más que esta es más ligera esta cadena trae una un poquito mayor tecnología vaya esta esta de acá es digamos más prehistórica pero con el mismo rendimiento que una actual o al menos que le pueda poner esta así le agrego un pedacito más de cadena aquí ahorita esto puedo checarlo a la hora de que vaya a estar armando pero previamente esta puede ser alguna de las cadenas que voy a usar otra pieza que voy a utilizar van a ser mis ruedas mis ruedas que traía en mi anterior geese las voy a reutilizar ya que están en excelentes condiciones no hay necesidad de cambiarlas ya nos pasamos a un par de cámaras y no van muy buenas ya tenía en mente también previamente agarrar una más echado ya que esta es más echado para mi son muy buenas subalero es de la mejor calidad que hay la verdad algo muy importante es que es ligera esta masa demasiado ligera para ya traer incluida la guardia es muy muy ligera estoy pensando en reutilizar la mía ya que anteriormente traía esta un poquito más pesada la verdad pero bueno dan excelentes resultados voy a agarrar unos aros unos aros que ya tenía previamente listos para mi son unos aros en color dorado que ahí tenía previamente listos ya para poderlos usar desde hace algunos años pero no me atrevía ya que normalmente estos aros con un golpe se pueden agullar muy fácil así que para eso hay que andar con mucho cuidado así que en una excelente ocasión en donde voy a regresar a montar requiero una bici ligera voy a empezar de nuevo a agarrar todo y pues bueno es una buena opción ya que también requiero de un aro que sea un poco más flexible a lo normal ya que te ayuda bastante a algunas veces fallar un poquillo de los trucos y tener ese plus esa ayudita que te hace la bicicleta y son detalles muy importantes que a la hora de montar se dan cuenta todos esos detalles los puedes ver en cámara lenta a la hora de que te estés grabando en este caso estos son unos aros súper blandos y los aros que tenía anteriormente unos coroní son súper 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 duros estos aros no se doblan casi para nada así que incluso vas haciendo un half todo torcido los aros se mantienen en disposición rayos mataron los rayos voy a estar utilizando una gruesa de rayos de jet vamos a darle fuego a esta bica y bueno espero les haya ayudado un poco esta explicación de lo cual es que voy a estar utilizando todo este tipo de cosas este tipo de accesorios en mi bicicleta actual aparte de combinarla tengo que saber muy bien porque voy a estar usando cada una de las partes también algo que se me olvidó mencionarles es que bueno del manubrio casi nunca estoy acostumbrado a usar 9 realmente es una medida que nunca me gustó nunca me he sentido bien con esa medida pero en esta ocasión lo voy a hacer porque la medida de lo largo del manubrio es 28 así que bueno no está tan tan grande como normalmente los acostumbraron a hacer que era 9 por 30 ahora es 9 por 28 está chido y en la cuestión de la altura la voy a reducir poniendo el poste tal vez ya sea de esta manera o dejándolo así y dejándolo con 0 aumentos pero eso ya tendría que chequearlo bien a la hora de armarlo si tienen duda de armarse una bici así acérquense con personas que sepan con personas que estén realmente experimentadas en el tema para que no tengan ningún ningún detalle de que la bici no les quedó conforme ustedes querían porque tú puedes bajarle el peso muy atrás muy cañón y quedar muy ligera pero adelante la dejaste exactamente igual y hasta puede que sea peor porque vaya la bici se te va a ir de otra manera aquí lo que queremos es que tener comodidad al montar seguridad y sobre todo que sea una bici que nos va a dar el rendimiento que nosotros pensamos que nos va a dar para que no nos quedemos con las ganas estos productos los pueden adquirir aquí mismo ya que de aquí mismo están saliendo así que bueno nos vemos en el armado en el armado en el armado en el armado ¡Gracias!